Bueno, este video yo creo que va a ser un poco largo y voy a tratar de evitar los cortes idealmente Es principalmente un recordatorio de una efeméride que se cumple a día de hoy, 28 de julio, dos años De la partida de Roberto Calasso, autor italiano Se le podría considerar un ensayista, conocedor de los textos clásicos De la tradición de todo aquello que vuelve a occidente, pero también a oriente Y este homenaje viene básicamente a cuenta debido a que forma parte o pertenece a una dualidad de autores Que han marcado personalmente mi forma de leer Las aproximaciones a ciertos autores que se desglosan de las lecturas De, propiamente, estas dos personalidades Por un lado, ya hace ya un par de años Hegel Que es quien me hace adentrarme con profundidad a la filosofía en general Para poder entenderlo como autor en particular Y por otro lado, Calasso, que lo descubrí hace un año y medio, dos años más o menos Y que, contrariamente, si Hegel representa La necesidad de ir hacia la tradición para entender Este autor en particular A la tradición filosófica que nace Bueno, en su historia de la filosofía Habla desde la antigüedad y desde la mitología De cómo en la mitología se presentan mitologemas y filosofemas Que después desembocan en lo que son las distintas corrientes filosóficas de la antigüedad Calasso es lo contrario Él no expone, ni muestra, ni bebe de la tradición Para, en el fondo, él ser una síntesis de aquella tradición Sino que su exposición es de la tradición como tal Busca que la tradición se valide a sí misma Por eso es interesante cómo es que me llaman la atención Dos autores que pueden parecer diametralmente contrarios Especialmente por las posturas, si se quiere decir, ético-políticas Que toman Hegel, por un lado, viene a representar La cúspide de la modernidad Y creo que sigue siendo la cúspide de la filosofía moderna hasta el día de hoy Y un defensor del concepto de la modernidad Y, por otro lado, Calasso Creo que fue uno de los más grandes críticos de la modernidad Y sus consecuencias póstumas que vienen a ser lo que hoy día se encarna en el mundo Con este paso de lo que algunos llaman la postmodernidad y su fin Al menos yo creo que ya nos encontramos en las puertas O si no, ya hemos pasado el fin de ese periodo llamado postmodernidad Que quizás va desde finales de mitad del siglo XX Con el fin de la Segunda Guerra Mundial Se consolida fuertemente con el fin de la Guerra Fría Y acaba, creo yo, en la segunda década del siglo XXI ¿Pero de qué trata la obra de Roberto Calasso? Puede ser un poco extraña Como dije, un ensayista y conferencista La mayoría de sus libros son recopilatorios de ensayos Y, por otro lado, recopilatorios de conferencias que él ha dictado Y a primera lectura uno piensa que está ante alguien que trata de reelaborar la tradición Libros como Las Bodas de Cadmo y Armonía O El Cazador Celeste Pareciera que tienen como finalidad el re-narrar los antiguos mitos O de ser una introducción moderna, contemporánea a los mitógrafos clásicos Eso como una primera lectura Pero cuando vamos atravesando su obra Los libros en específicos Por ejemplo, en Las Bodas de Cadmo y Armonía Creo que las temáticas se esclarecen bastante bien Pero en El Cazador Celeste Que es uno de sus últimos libros Al menos de los 6-5 años De los últimos 6-5 años Uno a lo mejor no tiene tan claro Las temáticas que atraviesan cada uno de los ensayos Pero yo creo que la magia viene cuando uno relee Un texto de Calasso Muchas veces yo, por ejemplo El primer ensayo del Cazador Celeste Lo he releído Creo que al menos unas 6 veces Se titula El Gran Cuervo Y cuando uno después Va viendo que estas temáticas particulares Que se presentan en los ensayos Después en los libros Se vuelven transversales a toda su obra Podemos ver que Al igual que Hegel es un autor sistemático Pero que no expone a la forma de un filósofo Que yo siempre comparo mucho La forma en la cual Hegel expone con la de Aristóteles Que su sistema se muestra como tal sistémico Los textos de Calasso Si bien son ensayos Tienen mucho de literario Y tienen mucho de novela Al comienzo de las bodas de Cadmo y Armonía Que renarra el rapto de Europa Por parte de Zeus Siento que es profundamente literario Y que también puede leerse O se le puede leer a la gente Como si fuesen historias Entonces no queda tan claro El carácter sistémico En las primeras lecturas O si nos acercamos solamente A un libro en específico Y no tratamos de ver Todos sus libros Como parte de un único libro Y esos temas Yo diría que son Principalmente tres Lo divino Que es la divinidad El sacrificio O el tipo de vida sacrificial Y se me fue lo otro que iba a decir Bueno no sé Los dioses Lo había ordenado en mi mente Y me faltaba este Este otro elemento Me falta este otro elemento Pero claro Los dioses vienen a ser Este gran simulacro De lo divino Y son temas que se desarrollan Transversalmente A lo largo de su texto Y de como las distintas dinámicas Van De estos elementos Se van concatenando Se van deshublando Se comunican entre ellos Y me sorprendió mucho En el último libro Que leí Que me llegó hace poco Y se lee muy rápido Porque es cortito Que es la actualidad innombrable Que no habla de mitología Necesariamente Pero sí La utiliza como un recurso Para analizar El momento actual De occidente Diría yo Bueno Del mundo en general Pero particularmente De la occidentalidad europea Que también Como desgajo de aquello Nos toca a nosotros A la occidentalidad Americana Latinoamericana Que es como A través de esta crítica De lo contemporáneo Vuelve sobre hechos Que plantea En libros anteriores Y que los plantea A través de figuras Ya no solo míticas Sino de un mundo Mucho más confuso Como lo puede ser El primer ensayo Del cazador celeste Donde no se habla Necesariamente De dioses De culturas Ya consolidadas Sino de Cómo es que Los primeros humanos Vivían la divinidad O habitaban la divinidad O entendían la divinidad Me pasó particularmente Con No lo tengo separado Entonces no lo voy a buscar Ahora para no gastar Más tiempo De este video En la segunda parte De la actualidad Innombrable Que es un conjunto De citas Y reflexiones De calazo En torno A ellas Sobre Personajes Famosos Autores Literarios Mandamases De gobierno Del periodo Pre-segunda guerra mundial Y de la segunda guerra mundial En torno a la cuestión Del nazismo Y hay una cita De Bueno no una cita Sino que hace referencia A un ensayo De Goebbels Sobre la cuestión judía En la cual Inmediatamente Calazo Hace el análisis Y lo engarza Con sus textos Anteriores De cómo es que Goebbels decía Que la cuestión judía El problema con los judíos No era un tema De raza Sino que era un tema De cómo ellos Estaban predispuestos A la imitación Imitación Que se engarza Completamente Con el inicio Del cazador celeste En el cual El comienzo De la caza Para Calazo No era La subsistencia Sino que era exactamente La imitación De lo animal Y la imitación De la propia divinidad En el comienzo De la historia En su albores Donde No todo se encontraba Tan determinado Ni tan consolidado Y los límites Del humano No se distinguían Realmente Del animal Tampoco se distinguía Por tanto De lo divino Entonces Todo ese proceso De imitación Fue que la cultura Se va consolidando Y que La historia Misma Se consolida Como un fragmento De la relación Del humano Con lo divino Bueno Giebers Y Calazo Y Calazo Resalta En ese momento En el cual El problema Con los judíos Es que No Dejaron atrás Ese resquicio Quizás Evolutivo Culturalmente De De la imitación De la imitación Primigenia De la imitación De lo divino Y de la imitación De lo Propiamente animalesco Entonces Ese tipo de reflexiones Creo que Son interesantes Y de cómo Es que Él va construyendo Un sistema Que En apariencia No tiene nada Sistémico De nuevo Podríamos hablar De que existe Sistematicidad En Aristóteles Sistematicidad En Hegel Y que La filosofía Como tal Trata de Muchas veces Presentarse De manera Sistémica Y de tener Una estética Sistémica Eso lo podemos Encontrar en Calazo Pero A través Del ensayo A través De una literatura Yo diría Muy buena Tengo que admitir Que la última vez Es que yo me he Emocionado Y he llegado Y ahora he sido Leyendo a Calazo Y claro En estos elementos Que él desarrolla Como dije Podemos encontrar Primeramente Lo divino Y lo divino Es quizás El concepto Más difícil De encontrar O de definir Precisamente Porque Escapa A toda capacidad Del lenguaje Para aprenderlo Y al mismo tiempo El concepto Que más se repite A lo largo De toda la obra De este autor Pero yo creo Que lo principal Es que quizás En uno de los ensayos Del cazador celeste Que se llama Exactamente Lo divino Ante los dioses No he marcado Nada de esto Entonces Me va a resultar Un poco difícil Encontrar Las referencias Aparece justo En el mismo inicio De este ensayo De lo divino Ante los dioses Que es el ensayo Número 13 Del cazador celeste Procedo a leer En aquellos tiempos Todos reverenciaban Lo divino A nota Pausanias No tienen necesidad De referirse A los dioses Es lo propiamente divino Lo que da origen Al culto A las devociones Todo cambio En la cualidad De los tiempos Puede describirse Como una Atenuación O exaltación De la relación Con lo divino De ahí Se deriva Todo lo demás Claro Lo divino Es por así decirlo Este fondo De la realidad Este fondo Que quizás Los primeros humanos Tenían muy claro Y que se manifestaban Los primeros terrores O sea Yo me imagino Al primer humano Que experimenta El ruido del trueno Y de cómo es Que eso Trastoque completamente La psique De esa persona O experimenta Por vez primera La muerte De Sus congéneres Y bien Hace este Transfondo Innombrable Pero que al mismo Tiempo Se busca A sí mismo Y es buscado Y por lo mismo Es generador Y es productor Y tiene Una naturaleza Que nos obliga A tratar De ponerle rostros De ahí es que Por lo mismo Calazo No me acuerdo Donde Pero Cataloga a los dioses Como el gran simulacro De lo divino Y en sus textos Después en el segundo Ensayo del cazador celeste Que creo que está dedicada A las dioses Los animales Vemos cómo es que Él no comprende A las divinidades De las distintas tradiciones Como ser aparte Sino de cómo es que La diosa O la señora De los Si creo que era la señora De los animales Que era esta representación Quizás de la naturaleza De pueblos previos al griego Evoluciona completamente Pristin De una manera clara Hacia lo que después Es Artemisa Entonces cómo es que La relación de lo humano Con lo divino Les va otorgando Distintas caras Distintos rostros Distintas máscaras A la divinidad Y la crítica de Calazo Con respecto Al mundo moderno Surge Precisamente de aquello De si Todo realmente Refiere a la relación De nosotros mismos Con lo divino Tal como para los antiguos Era algo muy presente Y al mismo tiempo Desvelaba o atenuaba Un poco La tragicidad De la vida En la actualidad En la actualidad Innombrable Que El juego de palabras Ahí es muy interesante El abandono De la modernidad O del secularismo Por parte de lo divino Es lo que genera Cierto malestar En la vida De las personas Pero esto no quiere decir Que lo divino Ha abandonado al mundo Porque por ello mismo La actualidad Sigue siendo innombrable Lo divino Sigue presente Y Atraviesa todo Como lo resaltan Muchas las personas Por las cuales yo descubrí A Roberto Calazo Que son El profesor Ortega Y Porrini De ADTV Y ellos siempre resaltan Un momento De Calazo En el cual Está dando una clase A unos estudiantes A unos estudiantes En Italia En la cual Menciona Que el mito Lo atraviesa todo Verticularmente Y que el primer mito Es el mundo mismo Lo divino Atraviesa todo Verticalmente Y genera Circunstancias Y instancias Que el positivismo No puede abarcar Y que uno puede Llegar a generar Paralelos Entre la situación De lo que hoy en día Se llama Las condiciones De salud mental En la vida Contemporánea Y de cómo Estas mismas Se presentaban De una manera Quizás mucho más Profunda Y tenían un lugar Privilegiado En la antigüedad clásica Debido a que Estas personas Tenían una conexión Muy particular Con lo divino Como persona autista Esto me toca De manera De manera particular Muy honda Porque De alguna Una u otra forma Siempre somos Empujados A los márgenes De la sociedad Porque Al quebrar Su relación Con lo divino La sociedad Contemporánea La sociedad secular La sociedad moderna También rompe Sus lazos Con todas aquellas Formas de vida Con todas aquellas Personas Que sienten Lo divino De una forma Mucho más profunda Bueno Eso con respecto A lo divino El segundo tema Que se hace muy presente Y creo que El gran ensayo El gran libro De ensayos Sobre Esto en específico Es el ardor Calasso no solamente Habla de los dioses De la O sea De los dioses griegos Y occidentales Sino que también Un gran conocedor De la india La india védica El ardor Es un ensayo Un libro de ensayos Exclusivo Sobre Los Vedas Y aborda De manera Mucho más clara El tema Del sacrificio Y de cómo El sacrificio Nos Liga A toda esta dimensión De lo divino Y nos ayuda También a entenderlo De una forma Un poco más clara Lo divino Como ya dije Inrumpe En todo verticalmente Lo divino Es el mundo Y por lo mismo Los horrores Que se presentan En el mundo Son una forma De violencia Lo divino También tiene Dentro de su naturaleza La negación La negación Y la violencia Por ahí Yo es que Lo ligo Con Hegel Y quizás Por esa parte No moderna De Hegel Que Es propia Del romanticismo De su época Y por lo mismo Hay distintas formas De abordar Esta violencia Una de esas formas Es el sacrificio El ardor Y en otros libros De Calas Se hace mucho Énfasis En eso En que Cómo es que El sacrificio Nos relaciona Con lo divino Y con los dioses A través de Distintos elementos Como pueden ser Los gestos La entrega La entrega De aquello Que se vuelve Irrecuperable Por lo mismo Calas Siempre menciona Que el primer sacrificio Que viene a la mente O que se desarrolla En las culturas humanas Son las libaciones Lo que es derramar Un líquido Sobre alguna superficie Puede ser la tierra Puede ser un altar Pero es el sentido De enviar Algo de este mundo Hacia el otro mundo De lo visible Hacia lo invisible Y Calas Termina muchas veces Sus reflexiones Con lo divino De que Ok Da lo mismo Si es que lo reconocemos O no Perdón Las reflexiones Sobre el sacrificio Da lo mismo Si es que En nuestra actualidad Sacrificamos o no Porque el sacrificio Está constantemente Presente En nuestra vida cotidiana Haciendo un poco También de Heráclito De cómo es que El logo Se manifiesta A través de este Polemos De esta violencia De esta guerra Constante Y en el fondo Estamos sacrificando Constantemente cosas Yo estoy sacrificando Parte de mi tiempo Al grabar este video Estamos entregando Con nuestro trabajo Y ahí vienen también Algunas reflexiones Que Calasso hace Sobre Marx En su primer No, no es su primer libro Creo que es el segundo Pero es como el primero Que tiene algún impacto Que es La ruina de Kach De cómo es que El trabajo mismo Y en el intercambio De mercancías Se da este sacrificio De cómo es que La respiración Una vez Alcanza Ciertos niveles De iluminación Por así decirlo Reemplaza El resto De la sacrificialidad Por el hecho De que la respiración Une Y quema Como une Y quema El espíritu Que muchas veces Viene Por ciertas culturas Se representa A través del fuego Entonces Con esas dos nociones De lo divino Por un lado Como aquello Que es innombrable Y con lo cual Nos relacionamos Constantemente Seamos conscientes O no De esa relación Calasso dice También que Lo importante En la relación Con lo divino Es el reconocimiento De dicha relación Y el reconocimiento De dicha relación Necesariamente Nos va a llevar A través de la vía Ritualística Y sacrificial O al menos Ser conscientes De los sacrificios Que hacemos Yo tengo Cuatro libros De Calasso Acá sé Que su obra Es mucho más grande Pero al menos Creo que son Algunos de los Más interesantes Temas que toca Y que también Me llama mucho La atención Son Es la locura Como ya lo dije Que En cuanto al tema De neurodiversidades Que se plantea Mucho hoy en día Siento que tiene Mucho que decir Y me ha hecho Cuestionarme mucho El concepto mismo De neurodiversidad Pero yo creo Que eso es Para otro video O quizá Alguna otra explicación Que probablemente No haga nunca ¿Por qué es importante La lectura De Calasso Hoy en día? Considero que Muchas de sus lecturas Con respecto A la situación Actual de Occidente Son correctas Si bien hay otras Muchas En las cuales No comparto demasiado Porque un poco El hegelianismo Me hace decir Que todo Bueno El hegelianismo Y también Cierta Desarrollo De la tradición Moderna No me hace Pensar En O validar El concepto De razón suficiente En el sentido De que no hay En vanos En la realidad Quizás Los últimos textos De Calasso Son demasiado Críticos Con la modernidad Sin poder Ver las oportunidades O las razones Suficientes Detrás de la producción De ciertas cosas Y de cómo Nos pueden ayudar Aquellas A relacionarnos De mejor manera Con lo divino Pero también Yo siento que Nos ayuda mucho A salir del pensamiento Débil Que acosa Al individuo secular El pensamiento Débil Que Que también Se impone Mucho En la academia Sacalazo Por lo que tengo Entendido No se le lee Mucho No sé si en Italia O Europa Se le leerá Pero acá en Latinoamérica Sé que la academia Lo ignora completamente También por el hecho De que es un autor Relativamente reciente Como murió hace muy poco Entonces Sigue siendo contemporáneo Siempre es necesario Que pase algún tiempo Para poder Ver claramente Los aportes De ciertos autores Y Claro Siento que es un retorno Al pensamiento fuerte De lo sagrado Y de lo divino Y de cómo Esto no es algo Irracional Sino que obedece La dimensión De lo supraracional De que la ciencia La sociedad secular Las democracias La modernidad Nunca va a poder Dar explicación A La actualidad A la realidad De ciertos afectos Que suceden En el corazón De las personas Y que la única explicación Que tienen Es lo indivino Lo divino Lo innombrable Lo innombrable En el sentido De que Hoy en día Se habla mucho De que el texto Están vendiendo Agua Purificada afuera Perdón Me desconcentré Está hablando De cómo hoy en día Se habla de que el lenguaje Crea realidades Pero yo creo que Muy por el contrario Y es siempre una crítica Que Que he tenido Internamente Más que nada Como con la posmodernidad El postestructuralismo Y Todas las corrientes Constructivistas Que de nuevo Desde el hegelianismo Se trata siempre De generar Una reconciliación Entre opuestos Y creo que Tienen hasta cierto punto Algunas nociones Claras y correctas Pero en otras Se encuentran Completamente errados Y el sentido De que el lenguaje Crea realidad Y la importancia Que se le da Al lenguaje El lenguaje Creo yo Es importante En la medida En que nos acerca A las máscaras O a los medios A través de los cuales Se puede experimentar La divinidad Pero de ninguna forma Puede llegar A explicarlo todo Ninguna forma Puede llegar A crear todo Y por sobre todo No puede No puede ser Nuestro medio Predilecto Para la relación Con estas potencias Calazo muchas veces Dice que No hace falta Irse a un templo O irse a un bosque Para presenciar Lo divino Sino que Es necesario Que uno Observe Simplemente Las potencias Que suceden En su cabeza De como se está Constantemente Pasando de lo visible Para nosotros Dentro de nuestra mente A lo invisible De como es que Nuestra mente Es un constante Ciclo de reflexión Y esa reflexión No es nada más Que la creación Y destrucción La entrega Y el sacrificio De distintas cosas Los terrores Que acechaban Al hombre primitivo A los primeros cazadores No han cambiado Realmente demasiado En la época secular Y Ante eso Yo creo que Es muy importante Seguir reflexionando Como dije En un comienzo Calazo Abre a la tradición Por la tradición Misma Y en ese sentido Cita A un Sin número De autores Que creo que Son importantes Revisitar En nuestra época Quisiera leer Algo Pero A ver Ya digo que Hay libros Que me faltan Y que me gustaría Tener entre ellos La locura Que viene De las ninfas La literatura Y los dioses Que no es un libro De ensayo Sino que tengo entendido Un libro De conferencias Pero quizás Es el libro Más conocido De Calazo Y quizás Leer La introducción O el primer Ensayo Del Cazador Celeste Como he dicho He leído este libro Muchas veces Y su ensayo En particular También muchas veces ¿Cuánto tiempo Le queda esto? Bueno No sé Quiero leer El comienzo Del Cazador Celeste Para que vean Un poco De cómo es que No solamente Es un ensayo Sino que Hay mucha literalidad Hay mucha literatura Acá Hay mucha poesía En la forma En la cual Se expresa El primer ensayo Se llama En los tiempos Del gran cuervo En los tiempos Del gran cuervo También lo invisible Era visible Y se transformaba Continuamente Los animales Entonces No eran necesariamente Animales Podía darse el caso Que fueran animales Pero también Hombres Dioses Señores de una estirpe Demonios Antepasados De modo que Los hombres No eran necesariamente Hombres Podían ser también La forma transistoria De otra cosa No había intuiciones Que permitieran Reconocer Lo que aparecía Era necesario Haberlo ya conocido Como se conoce A un amigo O a un adversario Todo sucedía En el interior De un único Flujo de formas Desde las arañas A los muertos En el reino De la metamorfosis El cambio Era continuo Como más tarde Solo sucedería En la caverna De la mente Las cosas Animales Hombres Distinciones Nunca claras Siempre Provisorias Cuando una gran parte De lo existente Se retiró Hacia lo invisible No por eso Dejó de suceder Pero se volvió Más fácil Pensar Que no sucedía Bueno yo creo Estos dos párrafos Exaltan mucho De Aquello que Calazo trata Continuamente En su libro Como En la realidad Hay formas Y figuras Que no siempre Están Preclaras Que no siempre Están consolidadas Y al menos Estas eran mucho Más evidentes En los comienzos En los albores De la humanidad En los albores De la civilización En donde Este reino De la metamorfosis Haciendo obvia Alusión A los textos De Ovidio Hacían Que El Habitar humano Conectara A través De la imitación Mucho más Profundamente Con lo divino El cazador Que procuraba Una mayor cantidad De presas Iba a pasar A la historia Corta De aquellas tribus De aquellos Primeros hombres Como una divinidad Y probablemente Ese eco Retumbaría Constantemente A lo largo De la historia Como un sentimiento Una predisposición Hacia la divinidad A la divinidad Y de cómo es que Se relaciona Con aquellos Hombres que son Más capaces Y bueno Yo creo que Eso es todo Probablemente Hable de cada libro En particular Más adelante Probablemente No lo haga Yo creo que Muy probablemente No lo haga Pero Eso Calazo Calazo murió El 28 de julio Hace dos años Hace dos años Sí 2020 No hace tres años Creo Hace tres años Murió el 2020 2021 Bueno No sé Este video No sé si lo subiré Antes o después De aquello Pero Eso Una invitación A leer a calazo Siento que muchas veces La gente Que lo Que invita A su lectura Exceptuando Como ya dije A los profesores De ADTV Mucha de la gente Que he visto en internet Que recomienda Sus lecturas Quizás no Tocan O no han sabido Reconocer Particularmente Esta sistematicidad Y transversalidad De conceptos En sus libros Quizás porque Muchos solamente leen Uno he visto Que por ejemplo Muchos leen solamente Las bodas de Cadmo Y Armonía Que es un libro Yo diría que precioso He llorado muchas veces Leyendo Bueno Lo voy a leer He llorado muchas veces Leyendo el primer ensayo De este texto En las playas de Sidón Un toro intentaba Imitar un gorjeo amoroso Era Zeus Se sintió sacudido Por un escalofrío Como cuando le picaban Los tabanos Pero esta vez Era un escalofrío dulce Eros le estaba colocando Sobre la grupa A la joven Europa Después la bestia blanca Se arrojó al agua Y su cuerpo imponente Emergía lo suficiente Para que la joven No se mojara Muchos lo vieron Tritón Con su concha sonora Replicó el mugido nupcial Europa Temblorosa Se sostenía agarrada De uno de los largos Cuernos del toro Les vio también Borias Mientras surcaban Las aguas Malicioso y celoso Silbó a la vista De aquellos tiernos senos Que su soplo descubría Atenea enrojeció Al espiar desde lo alto A su padre Cabalgado por una mujer También un marinero Aqueo les vio Y palideció Quizás era Tetis Curiosa de ver el cielo O solo una nereída Por una vez vestida Y Posidón Falaz Había raptado A otra muchacha Bueno Si sigo acá Voy a terminar leyendo Todo el primer ensayo Así que no Lo corto Pero Como digo Para leer a Calazo Hay que leer Distintas obras de Calazo Creo que Un texto suyo Se enriquece mucho más Si se hacen referencia A otros textos Siento que Al no haber preparado Bien este video La explicación De la transversalidad De sus conceptos No ha quedado tan clara Pero bueno Si es que llego a hacer Algún video Para profundizar En los libros particulares Probablemente Si le dé un poco más De trabajo Para que Al explicar lo divino Se entienda bien Que es lo divino Y al explicar el sacrificio Se entienda bien Que es el sacrificio Y al explicar la relación De lo invisible Con lo invisible Que también está muy presente En todos sus libros Se entienda En qué consiste Esa relación Pero eso básicamente Es importante Creo yo A través de las tradiciones El reconocer A nuestros muertos Y el reconocer A nuestros muertos Que han dejado Una impronta en el mundo Y creo que Del boca en boca Al ser un autor Un poco marginado Por la academia Se puede llegar A conocer La obra de este gran Escritor Bueno eso Y chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!